De todos los problemas que hay en el ayuntamiento, que me está cayendo mi pelo, por cierto, ya tomo ansiolíticos, de todos los grandes problemas que hay en el ayuntamiento, el 90% no es la gente, el 90% de los problemas del ayuntamiento es interno. Es el presidente municipal de Mapastepec, Chiapas, que durante una reunión a la que asistió como invitado, realizada el pasado domingo en una plaza comercial, arremetió contra los empleados de su administración. Me preguntaron hace unos días, ¿cómo te sientes como presidente y cómo es el ayuntamiento? Yo les dije igualito, me siento igualito, me siento como un animal muerto en medio de un montón de sopilotes. Todos agarran un pedazo, porque a el fin se agarran la rama. Es increíble, en el ayuntamiento es increíble. Se roban las llantas, se roban la gasolina, se roban los clots, se roban lo que pueden. Nicolás Noriega relató que junto con su equipo les costó tanto el triunfo en la elección, que lo volvió presidente, que para muchos fue como sacarse la lotería. Luchamos tanto por llegar al ayuntamiento, que llegando al ayuntamiento todos piensan que se ganaron la lotería, y que debería, era como llegar a vacacionar. Y como se encontraron con un presidente que quiere que también trabaje igual que él, ya les pedí. Se refirió a sus subordinados como flojos, irresponsables y sin compromiso, en la encomienda que les fue conferida. Están muy bravos, nos regañan, sí. ¿Cómo me voy a regañar? Llego al ayuntamiento sudado, voy a dar un banderazo, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.